Arrancan las competidoras de la última en Goffre Impar, retrasan la partida, la favorita Shaw Revenge se ha quedado en la última colocación pero cerca, viene rápidamente por la parte externa Smart Beauty, por la parte interna la lleva Bianca Harry, por el centro Goddess Minerva a tratar de buscar la punta, en el cuarto intenta acomodarse Corona Princess, luego lo viene haciendo por fuera Shaw Revenge, penúltimo lugar para el uno Goldian, mientras que Farabaf se ha quedado en la última colocación. Smart Beauty con Edwin González está adelante en 23-12, el parcial es violento para el grupo y la distancia, en el segundo Bianca Harry, en el tercero Goddess Minerva, en el cuarto viene apareciendo Shaw Revenge, en el quinto Corona Princess, luego trata de movilizarse la lleva Goldian y la número 5 la lleva Farabaf está en el último lugar, corre a unos nueve cuerpos del primer puesto, se mantiene en punta Smart Beauty con Edwin González, ataca Bianca Harry con Jaramillo para el segundo, en el tercero intenta movilizarse Godes Minerva con Camacho, en el cuarto por fuera Shaw Revenge con Joe Bravo, en los últimos Corona Princess, por la parte interna con Cipriano Hill, Goldian con Morelos está penúltima, y fuera vos con Marco Menezes está en el último lugar, 48-2 la media milla, Smart Beauty se defiende, ataca Bianca Harry, se lanza Shaw Revenge por la parte externa para el tercero, en el cuarto Godes Minerva tratando de buscar un pase por primera línea, pero no lo encuentra, viene atrapada allí en el cuarto lugar, en el quinto Corona Princess, cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpal, es la última de esta semana, Shaw Revenge por la parte externa está desplazando, se va a la punta, Smart Beauty queda en el segundo, en el tercero Godes Minerva, se defiende en la punta, Shaw Revenge trata de regresar a la pelada del 6, el 4 por la baranda, pero se trata de escapar la número 9 con Joe Bravo, y no puede, pero le ganó Shaw Revenge número 9, el segundo en la raya para el 6, la yegua, Smart Beauty apareada con Godes Minerva, cuarto lugar para Corona Princess. ¡Gracias!